Buenos días, mi nombre es José Enrique Martínez, edad 23 años, posición entre hermanos, soy el menor entre sus hermanos, lugar donde nací o país, nací en Venezuela y vivo en Cali desde hace 9 años, lugares que me gusta ir, voy de seguida a lugares que pueda disfrutar, como por ejemplo ir a montar caballos, y yo más que hablo, hablo el español y entiendo un poco el inglés, pero espero poder profesionarlo un poco más adelante, ¿qué me gustaría aprender? Me gustaría aprender a patinar sobre hielo, sería una de las cosas que me gustaría aprender entre otras, ¿cuál es mi tipo de personalidad? Me considero una persona tarismática, divertido, y pues algo tranquilo, puede ser el rasgo físico por el cual me han elogiado, pues diría que sería el doble y pues criatura, pues muchas personas se fijan en el brazo, ¿qué talento poseo? Soy bueno en la cocina, cocinando y jugando al básquetbol, ¿qué deporte y equipo favorito? ¿cuál es mi deporte y equipo favorito? Mi deporte es el juego de fútbol y mi equipo favorito es el Real Madrid, ¿de dónde viene mi estilo sin mi gusto? Mi estilo viene de distintos orígenes, es un estilo combinado entre algo casual y algo urbano, ¿cómo defino un estilo? ¿cómo defino un estilo? Pues lo defino como un estilo cómodo y presentable para muchas ocasiones, pues a lo que a mí me parece. ¿En qué invertiría mi dinero? En cuestión de ropa. Yo invertiría en zapatillas, gorras, pulseras, cadenas, pues me gusta mucho y pues lo que son sacos. Objetivos a cumplir, pues quiero tener mi propio auto y mi propia casa. Albecidades que he pasado, he tenido desilusiones, perdida de amigos, pero pues he sabido superar todo. Muchas gracias, mi nombre es José Enrique, es un gusto conocerlos. Gracias. Gracias.